Un hino de Astor Piazzolla, interpretado por Roberto Bravo junto a la violinista Monserrat Prieto. Es parte de lo que van a estar presentando este día domingo 19 de junio a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Un concierto que celebra los 10 años de colaboración de estos dos destacados músicos. Uno, habla de Roberto Bravo, de verdad no hay demasiado que decir, uno de los maestros del piano de nuestro país. Yo he visto varios conciertos de Roberto Bravo con su trío o con su cuarteto. He visto a Monserrat Prieto y de verdad es alucinante también. Así que este día domingo 19 a las 19 van a estar presentándose en el Teatro Nescafé de las Artes. Y hay hartas cosas para ver también el fin de semana. La temporada de la sinfónica continúa en el Teatro de la Universidad de Chile. Además con un invitado a todo nivel, el destacado solista Néstor Garrote. Llega desde el Teatro Colón para presentarse este día sábado ahí junto a la Sinfónica Nacional de Chile en un concierto que va a tener como protagonista el Romanticismo. Y en donde van a estar presentando obras de Strauss y también de Jan Sibelius. Así que todo esto bajo la dirección del maestro Rodolfo Zaglin Beni. Así que ahí tienen un dato interesante para el sábado. Esto es a las 17 horas. Después les vamos a dar otro dato para el sábado un poquito más tarde. Así que les estamos armando un fin de semana lleno de música. Porque como les decía, el domingo en el Teatro Nescafé de las Artes, los destacados músicos Roberto Bravo y Monserrat Prieto van a estar celebrando sus 10 años de colaboración. Y los tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Monserrat, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo estaba diciendo recién que había tenido la oportunidad de poder verlos a ustedes en conjunto. Vi el concierto de boleros, también vi el concierto de homenaje a Piazzolla. Y claro, es una delicia poder ver el nivel de comunicación y la complicidad que hay entre ustedes ya con una década de trabajo en conjunto. Pero me encantaría preguntarle a Roberto para partir respecto a cómo partió esta colaboración y también un poco el riesgo y el entusiasmo que usted tiene, que hemos visto una y otra vez, de colaborar con músicos más jóvenes. Cuéntanos respecto a eso. Bueno, a Monserrat conocí cuando tenía 19 años tocando en el Teatro Municipal, en una gala del Teatro Municipal en un hotel de Santiago, un concierto doble de Bach, me parece, dirigido por su padre y me impresionó mucho su temperamento, virtuosismo, por supuesto, pero sobre todo un ángel que tiene ella para tocar. Y como estaba buscando violinistas para integrar y hacer un cuarteto de Piazzolla, que después se transformó en un quinteto de Piazzolla, fue la persona indicada en ese minuto para integrarse. Y con los años hemos desarrollado un fiato bien bueno. No, bien bueno no es la palabra. Muy bueno. Y ha sido un agrado y sigue siendo un agrado tocar con ella. Ahora, Monserrat, aunque tú tenías ya una carrera bastante instalada a pesar de tus jóvenes años, perdón, que te llame el maestro Roberto Drago y que te diga, ¡ay, me encantaría que tocaras conmigo! ¿Cuál es tu impresión, qué recuerdas de la Monserrat de ese 10 años atrás cuando recibe esta invitación? En realidad, en una primera instancia, no me armé mucha expectativa, la verdad. Fui al ensayo a ver qué pasaba y fue en el camino donde me fui encontrando con una sorpresa muy grata que hasta el día de hoy lo tomo como una linda oportunidad y una hermosa experiencia que ha durado 10 años hasta ahora. Claro que sí, ahora uno los ve en el escenario y como decía, hay muchísima complicidad, hay mucho juego. Roberto, hay que preguntarle respecto a cómo se mantiene una relación de tantos años. En cualquier ámbito, 10 años de relación es un montón. Así que también en la colaboración musical uno puede decir que probablemente hay ciertos aprendizajes que se mantienen con el tiempo. ¿Qué siente usted que es lo que los mantiene conectados en esta década? Bueno, primero una amistad que tenemos muy sólida y nos queremos mucho, pero también está el descubrir juntos muchos repertorios. Y a través de la música las personas se unen y arman lazos que son mágicos, digamos. Y van juntos en una cosa energética y es bonito descubrir eso, que uno tiene un par y caminan, caminamos de la mano musicalmente, ¿no? Y eso se mantiene y hemos madurado juntos en eso. Entonces, es un aprendizaje mutuo, porque Monset también me recuerda cuando me arranco con los tarros yo o se arranca ella con los tarros, nos vamos corrigiendo. Arrancarse con los tarros musicalmente significa apurarse, caer antes, acelerar los tiempos cuando no hay que acelerarlos. A eso me refiero. Claro que sí, además, una de las cosas que uno es muy grato de ver en la interacción entre Roberto Bravos y sus músicos, especialmente como Serrat, con quien llevan una década trabajando, es que hay mucho cariño. Ustedes lo pasan muy bien en el escenario. Roberto, el maestro Roberto Bravos, como lo escuchan, tiene este tono para hablar, pero a veces dice cosas muy graciosas en el escenario. Está todo el rato tirando la talla y también jugando con ustedes. Hablemos un poquito, Monset también, de lo que sucede ahí, ¿no? De qué es lo que a ti te mantiene interesada, de lo que sientes que has aprendido en esta década, que te hace todas las veces entrar con una sonrisa al escenario. Te hemos visto muchas veces. Me encanta tu pregunta, porque la verdad es que sí, es como lo dices, y siempre es algo como muy espontáneo también. Yo creo que donde más he aprendido es tocar en el escenario, sobre todo también con Roberto, porque siento que tantos años que él tiene de experiencia y también he aprendido como a valorar su entrega, especialmente siento que eso es como algo que él tiene muy especial, su entrega con el público y con la música. Entonces creo que es algo que yo también he ido practicando cada vez que tocamos juntos. Y bueno, también cuando cada vez que me paro a tocar en cualquier lado, trato de como aplicar eso, ¿no? Como esa entrega hacia el oyente y hacia la misma música que uno está interpretando. Y eso, más que nada, como que tratar de sacarlo hacia afuera y estar cada vez también más conectado también con uno mismo y con la música. Escuchan a Monserrat Prieto, violinista, y estamos conversando también con el maestro Roberto Bravo, a propósito de su concierto de 10 años de colaboración, haciendo música juntos, que van a celebrar este día domingo, 19 a las 19 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, que es un escenario que ya les es tremendamente familiar. Roberto, ¿qué es lo que están preparando para este domingo? Mira, tenemos un programa que son básicamente en cinco bloques. El primero es música japonesa, primero la música de Isaishi, que habla del mundo del anime, con temas de películas muy conocidas como El Cachillo Ambulante, Viajes de Shihiro. Tenemos un estreno absoluto en Latinoamérica de una obra de saco. ¿Perdón? Ahí nos perdimos un poquito con Monserrat, pero le escuchábamos, Roberto. ¿Se me olvidó algo, Monserrat? No, nada, nada. Ya. El estreno absoluto, no estaba contento. De una obra que él escribió para un joven violinista ucraniano, que se llama Ilia Bondarenko, que está viviendo en un búnker. Es una obra que se llama Piezas para Ilia. Es una pieza muy conmovedora que la vi en YouTube y investigué un poco y Sakamoto la regaló para todo violinista y pianista que quisiera tocarla. Los fondos de eso siempre van para el Fondo Refugiado Ucraniano. Y eso va a ser un estreno absoluto, digo yo, porque aquí en Chile no se ha tocado y yo entiendo que en Latinoamérica tampoco, porque se compuso en abril recién, con motivo de la guerra. Ese va a ser un momento muy emotivo, sobre todo para mí, porque vivía allá. Sé del alma de los rusos y de los ucranianos, que son pueblos hermanos, y lo que está pasando, una cosa terrible, como toda la guerra. Y seguimos con dos obras más de Sakamoto. Sakamoto es un gran compositor, que hizo grandes bandas sonoras de muchas películas. Son tres obras de él y tres obras de Iseishi. Después nos pasamos al repertorio francés y russo, con obras de Massenet, Foré, y después de Tchaikovsky y Rachmaninov. En la segunda parte tenemos tres borreros de Manzalero. El maestro Manzalero nos invitó con Monse a tocar a México y fue una experiencia muy hermosa, porque él era una hermosa persona y transmitía una amorosidad muy grande. Así que fue una gran pérdida para nosotros, que se haya ido tan pronto. Luego tocamos dos obras de Luis Advis, de la película Coronación, sobre la novela de José Donoso. Y terminamos con dos tangos de Piazzolla, en 1930, que es para violín y piano, y luego se integra al concierto para cerrar Nelson Arregada en Contraviajo, y Rodolfo Jorquera en Bandoneón. Vamos a terminar en Cuarteto. Y obviamente vamos a seguir tocando porque nos gusta tocar juntos. Así que va a ser un concierto largo, pero muy hecha que digo. Excelente. Además, muy variado. Para cerrar, quería preguntarle a Monserrat respecto a esto mismo. Una de las cosas que es entretenida de esta colaboración de una década que llevan con el maestro Roberto Bravo es la gran diversidad. Pasar de música hecha para películas, como varias de las que van a estar aquí, al repertorio clásico, al repertorio popular, como los boleros de Manzanero. ¿Qué te parece ese ejercicio constante de estarte moviendo en estas diversas propuestas, diversos formatos también de trío, de cuarteto, de quinteto? ¿Cómo lo sientes esa experiencia? Bueno, claro que es entretenido porque en realidad uno va conociendo distintos mundos, y de cada uno de ellos hay algo nuevo que se aprende siempre. Y eso también me ha ayudado a mí a buscar distintos sonidos, distintas expresividades, también en la forma de tocar, muchas cosas, muchos colores. Entonces al final también se arma como en el mismo repertorio, sobre todo en este concierto, se arma también como una unidad hacia todas las edades también, hacia muchas emociones. Hay emociones intensas, emociones alegres, emociones conmovedoras. Entonces es una experiencia que sube, baja y va como hacia muchos lugares. Bueno, están entonces todos, todas, todas invitadas a esta celebración de los 10 años de colaboración entre la violinista Monserrat Prieto y el pianista Roberto Bravo. Son 10 años tocando mucha música, muy diversa parte de eso, va a ser lo que van a poder ver este domingo a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están en el mismo teatro y también las pueden conseguir en Tiquetec. Así que muchísimas gracias Roberto, muchas gracias Monserrat por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Y nosotros vamos a ir a la pausa escuchando la colaboración de Monserrat Prieto y Roberto Bravo con esta versión de Contigo Aprendí. Contigo Aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusión. Contigo Aprendí que la semana tiene más de siete días, hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichos.